Música Hey que tal tortugueros El dia de hoy vamos a hablar de la tortuga Pictabelli acerca de sus cuidados y de la tortuga Crisemis Pictabelli amigos tambien conocida como tortuga pintada del oeste y pues antes de empezar con los cuidados les quiero presentar la nueva tortuga Pictabelli que me llego esta me llego hace unos dias la acabo de comprar quiero que la vean nada mas esos colores que tiene estan increibles vean esos tonos y bueno amigos vamos a empezar con la distribucion de esta tortuga esta tortuga habita desde el sur de canada amigos sur de canada hasta estados unidos y norte de mexico amigos es una tortuga de aguas pues se puede decir aguas frias este de climas un poco frios amigos entonces este soporta bien las temperaturas frias el tamaño amigos que llegan a alcanzar de caparazon ya en una etapa adulta es de entre 15 a 25 cm de longitud de acuerdo a la subespecie hay 4 subespecies del genero crisemis lo que es la crisemis pictabelli la picta marginata la picta picta y picta dorsalis amigos en especial este la picta belly es una de las que crece menos amigos los machos son pequeños las hembras son mas grandes este mas aparte de eso este no llegan a crecer mucho tamaño las hembras amigos pueden alcanzar 25 cm si acaso en estado libre pueden sobrepasar un poco los 25 cm pero este no es muy probable esto amigos el sexo como diferenciamos pues igual que con las demás especies amigos de semiacuáticas lo diferenciamos con pues que este cola larga cola mas ancha muy muy ancha en los machos y las garras delanteras amigos muy largas la la cloaca amigos debe de estar separada en el caso de los machos mas alejada del plastron de donde termina el plastron entonces asi es como nos damos cuenta de que es este macho por lo general amigos en esta especie me he dado cuenta que hasta las hembras desarrollan cola larga lo unico que cambian su cola nada mas es el ancho pero las hembras desarrollan cola muy larga y uñas traseras tambien un poco pues digamos largas al parejo que las delanteras entonces este con estas hay que poner un poco mas de atencion para poder distinguir bien el sexo amigos su habitat pues habitan en depositos de agua dulce amigos como lagos cursos de agua de poca corriente y arroyos les gusta mucho amigos estar en el fondo en lugares digamos como ciertamente pantanosos aqui me he dado cuenta mucho que se la viven escondidas en el jacinto de agua en la parte de abajo de las raices metidas entre los jacintos entonces son animales que les gusta esconderse mucho en especial esta especie al igual que les encanta tambien salir a tomar el sol la luz en la zona seca pueden andar adentro en zonas pantanosas o pasar mucho mucho tiempo amigos en lo que es la zona seca les encanta eso los cuidados amigos son parecidos a los del genero trachemis y seudemis es recomendable tenerlas en estanque al aire libre amigos esto a partir de los dos años o 10 centímetros en adelante si tiene menos de ese tamaño es recomendable tenerlas al interior amigos ya que de chicas de bebes se puede decir son un poco mas delicadas a partir de los 10 centímetros podemos mandarlas a exterior en un estanque que es lo mas recomendable amigos deben tener una zona seca como aqui ven tienen su zona seca pueden utilizar los jacintos de agua se suben tambien perfectamente y mas aparte amigos en un estanque minimo una profundidad de 60 centímetros yo como todavía las tengo al interior amigos este estanque podriamos decir esta tina la tengo aproximadamente con 25 30 centímetros de agua mas o menos es lo que tiene este estanque entonces por lo mientras para ese tamaño que tienen estan perfectamente amigos el primer año se recomienda tener un calentador entre 24 y 26 grados esto porque pues nos evita nos ayuda a evitar que el primer año hibernen amigos que es lo recomendable que el primer año no hibernen este tenerlas al interior con su calentador se desarrollan mucho mejor tienen mas posibilidades de sobrevivir yo en este caso amigos en este estanque no tengo calentador ni un solo calentador esto ya es el agua digamos temperatura ambiente porque es esto y porque las pase de este tamaño aquí amigos pues bueno porque como ya saben este cuarto esta controlada la temperatura amigos asi se ponga frio el clima esta controlada la temperatura este entonces yo no batallo con eso amigos de que vaya a bajar mucho mucho la temperatura que baje mucho la temperatura del agua no batallo ya que esta al interior amigos por lo general se supone debemos tener especies separadas porque cada una maneja parámetros diferentes yo en este caso como ya vieron tengo a las dos pictas a las dos pictas vele amigos que como ya les dije son de temperaturas frías y aqui mismo tengo pues como ya saben a la mapa del misisipi porque pues porque es una especie tambien de aguas frias amigos este soporta bastante bien las temperaturas frias entonces esta perfectamente igual original en estados unidos perfectamente compatible con las del genero grisemis amigos entonces por eso las tengo juntas porque soportan la misma temperatura y pues sin calentador estan perfectas por ahora amigos ya despues que alcancen mayor tamaño yo creo que el estanque se va a ir afuera lo pienso poner afuera al exterior y pues va a estar perfectamente alimentacion amigos deben de tener una dieta variada su base pueden ser pellets pellets para tortugas es recomendable darle peces ya sea vivos o muertos amigos perdón pueden ser yo les tengo en este caso como ya saben lleno de guppies para que este casen cuando quieran coman cuando quieran o pueden ser charales amigos charales o guppies le podemos dar caracoles amigos babosas carne como pescado este pescado sin grasa pollo sin grasa y sin cocer este esto puede ser una semana darle no se pescado a la otra semana podemos darle una pequeña porción de pollo a la otra semana podemos dejar que descansen su dieta a base de pellets si llegan a comer guppies y a la otra semana volverle a meter variado una semana pollo un día otra semana pescado un día no debemos este saturarlas amigos llenarlas con tanta comida porque esto nos puede traer complicaciones en los animales y sobrepeso entonces eso es lo recomendable una dieta a base de pellets y muy variada también comen bastantes plantas amigos muchas de las tortugas semiacuáticas o en su mayoría son este omnívoras esto quiere decir que comen tanto carne como este plantas amigos en este caso y en especial el género cricemis lo que son las pictas en cuanto a mi experiencia y en cuanto a lo que he leído amigos son tortugas bastante bastante este amantes de las plantas les encanta comer plantas como ya vieron pues les tengo los jacintos de agua les tengo la lechuga de agua y comen bastante amigos ahorita les muestro del otro estanque donde tengo a la a la picta dorsalis la bebé come bastante bastante de las plantas aquí a la picta que me acaba de llegar la picta belly come bastantes plantas ya le he visto raíces de los jacintos le muerde a la planta todo entonces está perfectamente ellas saben cuando comer plantas cuando quieren este peces cuando buscan peles entonces con esto amigos estamos garantizando que pues tenga una buena salud amigos lo más variado su alimentación una buena salud y pues lo más parecido digamos a su hábitat natural amigos por último la madurez sexual estos ejemplares esta especie y en general las especies de grisemis este alcanza la madurez sexual amigos entre los 13 y 15 centímetros lo recomendable en este caso siempre es que no se reproduzcan luego luego cuando se consideren ya maduras sexualmente lo recomendable en este caso sería entre unos 15 centímetros mínimo a unos 20 no entre 15 y 17 centímetros amigos ya es un buen tamaño 15 y 17 perdón eso es lo correcto porque amigos porque pues a los 13 centímetros supongamos que ya llegó a la madurez sexual esto pues obviamente va a empezar con con los huevos a poner huevos amigos entonces puede traer ahí problemas que al ser todavía de un tamaño más chico este pueda tener retención de huevos amigos y pues eso puede traer complicaciones como ya saben lo mejor es dejarla este todavía un año año y medio no sé después de que empiece su primer puesta de huevos amigos que ya sea madura sexual pues dejarla un año año y medio a que crezca un poco más entre 15 y 17 centímetros y entonces si ya está lista para reproducir amigos y recuerden amigos que en cautiverio las tortugas llegan este a su madurez sexual más rápido crecen más rápido se desarrollan más rápido esto claro con las óptimas condiciones de un buen espacio buenos parámetros del agua buena alimentación variada pero ¿por qué pasa esto amigos? pues como ya les acabo de mencionar precisamente por tener este buen espacio porque tienen más comida a disposición digamos ya sean peces vivos plantas los pellets nosotros nos encargamos de alimentarlas cuando en su hábitat natural posiblemente coman un poco menos entonces tienen menos controlados los parámetros digamos y se desarrollan más lento en cautiverio suelen desarrollarse como les digo con los cuidados correctos más rápido y llegar a su madurez sexual más rápido amigos otra cosa que es muy importante y para mí en todos los casos de tortugas semiacuáticas la calidad del agua amigos siempre es muy muy importante te evitas enfermedades hongos muchas cosas amigos entonces lo recomendable lo que siempre les digo tenganle su filtro ya sea el tipo de filtro que ustedes prefieran un filtro rápido de preferencia un filtro de cubeta con materiales filtrantes un filtro de pantano mucho mejor amigos les va a dar el doble de filtración de buena calidad del agua entonces se los recomiendo totalmente esto nos evita también estar haciendo cambios de agua seguidos porque las estresa las tortugas no hay buena calidad del agua digamos a pesar de que pueda tener anticloro no está muy madura o estable digamos en cuanto a parámetros si tenemos peces amigos con los cambios también se estresan se mueren por desequilibrio de temperatura de eso de aquello entonces no hay nada como tener un filtro para estar evitando cambios de agua solo reponer y pues crear este un entorno lo más parecido posible a donde son originarias amigos y pues bueno hasta aquí vamos a dejar el video del día de hoy espero les haya gustado amigos espero les sirva yo les dejo por acá abajo el link de la comercializadora este donde compre a mis ejemplares de Pictabeli por si alguien este interesado por ahí traen este depende de la temporada de estos ejemplares por ahí traen este ejemplares ya sea juveniles bebés yo compre una desde bebé y la otra que acabo de traer pues es este ya juvenil amigos entonces se los dejo por acá abajo y quiero agradecer amigos este muy especialmente a todos ustedes que por acá ya somos más de mil suscriptores amigos quiero agradecer a mi amigo Azadexotics por la recomendación de mi canal por ahí este la mayoría de gente pues se dejó venir de su canal entonces pues muchas gracias por el apoyo amigos de verdad estoy muy contento que ya pasamos los mil suscriptores vamos a continuar este con los videos de cuidados recuerden les hablo yo de los cuidados de las especies que tengo amigos de la experiencia que voy teniendo con ellas y pues también un poco de cuidados de por ahí información este verificada ya verificada de otras especies amigos entonces espero les haya gustado el video por acá apoyenme abajo con su like comenten que les pareció el video que les parecieron las tortugas amigos invitan a sus amigos a que se suscriban activen la campana de notificaciones y nos vemos el próximo video amigos ¡Gracias!